La Paz La Paz El Padre Francisco Erru piensa que todos los acuerdos son imperfectos, pero llegó la hora de despolitizar este proceso. Hemos sido condenados a muerte en medio de esto, honradamente y con mucho respeto por las personas. A nosotros no nos importa el futuro político de Santos, ni el futuro político de Uribe, ni el futuro político de las Farc. Nos importa que podamos vivir como seres humanos en este país. Mientras que el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, siente que todo se definirá en las urnas con la refrendación de los acuerdos. Yo espero que así lo ratifiquemos en el plebiscito donde masivamente los colombianos salgamos a decirle sí al desarme inmediato de las Farc, que es de lo que estamos hablando. Gracias. 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 Gracias.